¡Vibra! Cinco meses y ahí va bajando eso. Miren, vamos a hacer una tarea. A ver. Karencita me envió los propósitos que nos anotó a todos a finales del año pasado. ¡Oh, Dios mío! Para que ustedes nos cuenten cómo van. Mientras que Maxito llega, que creo que estaba en la cocina... ¡Max! ¡Qué chimba, Max! Vamos a leer los propósitos de Nata. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Para que ya te vaya chuleando. A ver. Bueno, igual, digamos que a esas alturas uno por lo menos sí tuvo que haber avanzado en algo. Claro, eso espero. Nanta, no, Nata. Nanta dice, mente en presente. Mente en presente. ¿Cómo vas con ese propósito? No lo entiendo, pero... De trabajar. De entenderlos, ¿cómo va? Yo creo que voy bien, a pesar de este par de días de gripa. Yo siento que yo me enfermaba mucho, mucho por el estrés de estar pensando hacia adelante o hacia atrás y ya no me enfermo tanto. Entonces, yo siento que hoy muy... Por eso decía, a pesar de estos días que he tenido como gripita, he estado muy bien. Yo creo que voy avanzando muy bien en ese propósito. Dice Nata, tonificar. No, eso sí, no he hecho, pero ni un céntimo de ejercicio este año. Nada, cero, cero. Fui a nadar una vez en todo el año. Otro propósito de Nata en este 2023 es viaje al exterior. No, no alcancé. Ya este año no alcanzo a hacer un viaje al exterior. Pero, Graciela, esos incómodos... ¿Pero por qué no? No, porque requiere, para mí, requiere planificación... Y plata. Y un colchoncito de dinero. Pero, y no, no. Pero si te ganas mañana el baloto, pues puedes ya irte. De pronto de fin de año. Claro. Por ahora no lo tengo contemplado. Ah, bueno, porque es que Nata viene a Medellín, ese no cuenta como al exterior. Ese no cuenta. No cuenta. No cuenta. Pero Bolivia, Ecuador, Panamá, ¿no? Quiero hacer Perú el otro año en marzo. Y el último que se propuso Nata fue para este 2023. ¿Se acuerdan cuál es Nata? Sí, yo tenía dos que se combinan, pero creo que les dije a ustedes uno que es crecer profesionalmente. Uy, Nata, sí lo se anotó y todo que... Yo no sé. ¿Cómo es ese? Claro. Nata, sí lo se anotó. ¿Cómo sabe uno que ese funcionó? Yo siento que sí. Claro. He hecho cosas nuevas en el trabajo, estoy haciendo cosas nuevas acá, he aprendido a hacer varias cosas. Y aparte de eso, por fuera estoy estudiando doblaje y eso me hace crecer profesionalmente también. Yo la verdad siento, no sé, Nata, cuándo ya trabajando en el tema, pero yo desde febrero sin sentido que Nata ha venido creciendo profesionalmente. Claro. Ahora está más alta, Nata. ¡Guau! Mientras estudiara como el 27 de enero, entonces se ha anotado el cambio, eso es muy bueno. Maxito, ¿recuerda cuáles eran sus propósitos para este 2023? David, ¿sabe qué? Yo recuerdo solo uno que no cumplí durante tres años consecutivos y Karencita me lo sacó en cara seguido. ¿Cuál? Con risitas, a secas, era hacerme la vasectomía. ¡Claro! Sí, la vasectomía lo tenía ahí en el... ¡Lo cumplió! ¡Pucha! ¡Y lo fue de chuliar! ¡Ay, pero no me ha hecho el espermograma! ¡Ay! ¡Ay, pero no, ya hiciste lo más importante! ¿Hace cuánto se operó, Max? ¿Para qué zapatos si no hay casa sin espermograma? ¿Hace cuánto se operó, Max? Corrí. David, yo sabía que si el mes de febrero corría y yo no lo había logrado, me pasaba lo de nata con el ejercicio. ¿Max, se hizo la vasectomía en febrero? ¡En febrero, rapidito! Maxito, pero tú sí está colgado, Maxito, con el espermograma. ¡Colgadísimo, literalmente! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el resto... ¡Pero si no hubo un chistecito! Ya venimos a revisar esto. ¿Qué va a revisar? Los otros dos, Maxito. Ah, ok. ¿Qué crees que me...? Ah, el bejuco. ¡Oh! El espermograma. Venga, Juliaco, el espermograma. ¡Pero el bejuco no lo toca!